No creo que tengamos lo que se necesita para eso Bueno, eso no irá a ninguna parte Está bueno ¿El qué? Alguien escribió, solo Jotnar Y luego alguien añadió, Jotnar también ¿Nos agregamos? No Parece que sirven para enrollarles algo Me preguntaba quién habría despertado a todos los Dragor en la montaña ¿Cómo no me di cuenta? ¿Ahora qué? ¿Qué? Tonto con más mierda que encuentres ¡Gracias! Más trampas Hay un túnel, pero tú no cabes Ve tú ¿Estás bien? Por supuesto ¿Estás bien? Encima de ti ¡Fuego! Creo que ya voy dominando esto Es el salón principal, pero ¿cómo lo atravesamos? Búscala ¿Puedes moverlo? Parece pesado Puedo moverlo Ya lo veo ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Uno más para la colección! ¿Se podrá pasar por el portón de arriba? ¿Qué sucedió? Murió. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Para qué serán? Tiene algo especial. Lo percibo. ¿Para qué serán? ¿Para qué serán? Se acabó. ¿Para qué serán? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Creo que ahora podemos llegar a esa roca. ¡Suscríbete! Creo que es por arriba ¡Imposible! ¡Lo hiciste! Apuesto que ahora sí funcionará la polea ¡Podremos subir! ¡Concéntrate, niño! ¡Cuidado, padre! ¡Fazilis! ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡A la derecha! ¡Va a Dracor! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Va a Dracor! ¡No te ves muy bien! ¡Detrás de ti! ¡Ya casi! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Voy! ¡Arriba! ¡Lanco izquierdo! ¡Esto es el marido! ¡Esto es el marido! ¡Cuidado! ¡Ya casi! ¡Solo faltan dos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Todo listo! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Toma eso, Troll! La polea otra vez. ¡Toma eso, Troll! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, y la volvimos a perder! ¡Niño! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí Oh no, ¿todavía demasiado peso? Muy bien, nos volvemos a mover Cuando lleguemos a la cima ¿Hasta dónde crees que podremos ver? ¿El lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Lo sabremos cuando lleguemos Mientras tanto, ojos abiertos ¡Vaya! ¡Patreos! Estoy bien, perdí el equilibrio un poco Oye, para ser tan fuerte, te preocupas demasiado Es algo útil Y así nos he mantenido con vida Supongo, aunque no es muy divertido vivir así Bien, aquí vamos Sí, toma eso Somos invencibles Justo detrás de ti Detrás de ti, tránsito pesado ¡Fuego encima de mí! ¡Fuego encima de mí! ¡Fuego encima de mí! ¡Fuego encima de mí! ¡Fuego sobre nosotros! Eso sí te pareció divertido. Ya, ya. Mejor me preocupo más. ¿Aquí nos bajamos? No. Se atoró. Creo que el elevador se atora contra esa pared. ¿Puedes hacer algo? ¿Cuánto más hay que subir? No lo sé. ¿Crees que nos volverán a atacar? Sin duda. Ay, no. Sí. Así que prepárate. ¡Cuántos tragos hay por aquí! ¡No me ha hecho agua! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ti! ¡Cuidado! ¡A izquierda! ¡Cuidado atrás! ¡Los vas están quietos! ¡Cuidado! ¡Lanco izquierdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!